Ante la sequía que se ha tenido en los últimos periodos, las autoridades del Ministerio de Agricultura recomiendan a los campesinos que sembrarán maíz este año, hacerlo durante el mes de agosto. El llamado se hace directamente para los agricultores de la zona oriental. En esas zonas que ya sabemos que son áridas, totalmente siembra hasta en la postrera. Porque para este año los centros de pronóstico mundial indican que va a venir el fenómeno de la niña a partir de agosto, de mediados de agosto. Entonces eso es garantía que el maíz va a tener suficiente humedad. Sin embargo ya hay varios lugares en los que se ha registrado lluvia y por lo tanto se ha dado inicio con la siembra. En la zona región 1, que es Aguachapán, Santana, Sonzonate, ya hay zonas con siembra. Aquí en la región 2, que es Chalate, San Salvador, La Libertad, hay también bastante siembra allá. Luego hay siembra en Cabañas, en una parte de San Vicente. Las proyecciones para la cosecha de este año son mayores que la de 2015, donde se obtuvo 15.600.000 quintales de maíz. Para este 2016 se estima que sea de 18 millones de quintales. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.